Vamos dentro del nivel de iniciación con los cambios de sentido. Cuando patinamos de frente y queremos empezar a ir de espaldas, pero lo hacemos con un poquito más de movimiento. Los cambios de sentido pueden ser varios. El que vamos a tocar ahora es el cambio de sentido con pivote alterno. Este no es el más sencillo ni el más fácil de aprender, pero sin duda es el más seguro de todos, porque tenemos más ruedas en contacto con el suelo durante más tiempo. Estos son los pasos que debes seguir para hacer el cambio de sentido alterno. Vas a marcar un poquito de tijera. Peso delante, levantas talón, realizas rotación del cuerpo. Esta posición es complicada, estamos en águila y vais a notar que duele la flexibilidad aquí bastante. Ahora basculamos al otro lado, levantamos talón y seguimos de espaldas. Este es el movimiento de pivote alterno. Ahí y ahí. En el pivote alterno lo que tenemos que hacer es entrar con una tijera y salir con otra tijera, con la misma. Levanto talón, fijaros que llevo esta tijera puesta, levanto talón, realizo el cambio y salgo otra vez en tijera. Si ya estamos realizando cambio de sentido, sería interesante que, si estamos mirando hacia allá, una vez estoy realizando el cambio de sentido, siga mirando en la dirección en la que quiero ir. Intentar en la medida de lo posible realizar los cambios de sentido en línea recta. Es muy habitual que el alumno esté realizando el cambio de sentido, venía en esta dirección y termina en aquella. Si vamos demasiado rápido, la inercia nos puede influir y nos podemos caer de espaldas. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Un último consejo, siempre en esta posición de seguridad, de esta posición, tenemos que flexionarnos bastante. Porque si estamos muy estirados, aparte que nos va a costar muchísimo, es mucho más fácil que nos caigamos. Nuestro punto de gravedad es muchísimo más alto, así que bajamos punto de gravedad. Gracias.